La decimonovena Feria del Turismo de Villanueva del Duque y la primera Feria Comarcal del Turismo Los Pedroches, punto de encuentro. Y me acompaña en esta ocasión la diputada provincial de Turismo también, a través del Patronato de Turismo, que también colabora con esta feria y, como no podía ser de otra manera, el alcalde de Villanueva del Duque. Y PRODECO, una vez más, cofinancia, subvenciona, contribuye a que se pueda desarrollar esta Feria del Turismo de Villanueva de Córdoba y, fundamentalmente, este primer encuentro comarcal, primera Feria Comarcal Los Pedroches, punto de encuentro. Y quería comenzar por ahí. Quería comenzar diciendo que del 5 al 9 de junio una de las grandes novedades y una de las grandes apuestas que hace esta feria, que cumple 19 años, casi nada, es que por primera vez va a convertir en Villanueva del Duque, no solamente en epicentro del turismo de su localidad, sino que será desde Villanueva del Duque donde se hable, se dialogue y se cree en sinergia del turismo de la comarca de Los Pedroches. El turismo de la comarca con la dehesa más grande de Europa. Y PRODECO tenía que estar ahí porque supone un factor de desarrollo económico, cultural, comercial, empresarial y gastronómico. En esta Feria del Turismo del año 2024 tendremos diferentes actividades, como podrán ser las jornadas de turismo con diferentes talleres, museos de geotos artesanales, fotos y objetos antiguos, concurso de decoración de calles, la Ruta de la Tapa unido también al sector de la hostelería o el mercadío tradicional con productos tradicionales y típicos de la zona. En resumen, el turismo como motor de desarrollo económico de la provincia, de los pueblos y, en este caso, de una comarca que lo necesita. Dialogando unos pueblos con otros por primera vez, haciéndonos grandes, intentando mandar un mensaje al exterior de que la comarca de Los Pedroches está más viva que nunca y que necesita también de esa apuesta por parte del empresariado para poder explotar todos los recursos que son infinitos, como reza nuestro patronato de turismo de aquella zona. Con una identidad única, la identidad de la comarca de Los Pedroches con sus tradiciones, su gastronomía y su patrimonio cultural de manera integral. Por lo tanto, una vez más, el Instituto Provincial de Desarrollo Económico hace una apuesta fuerte y decidida por unir la cultura, el patrimonio, la hostelería, el comercio de los pueblos a través de esta Feria del Turismo y beneficiando a toda una comarca. El Patronato Provincial de Turismo, como no podía ser de otra manera, tenía que intervenir en este programa con un patrocinio, porque tenemos el convencimiento de saber que acciones como esta potencian un entorno de turismo rural tan especial y diferente. Y animamos así, además, a todos los cordobeses y cordobesas a que aprovechen y disfruten de lo que sabemos que es único nuestra provincia y todo lo que ello desarrolla. Porque, además, como sabéis, yo normalmente ya utilizo este eslogan, ¿no? Córdoba es infinita e infinitos son sus atractivos turísticos. En definitiva, en resumen, las actividades que vienen a desarrollarse en esta Feria de Turismo rural tocan muchos ámbitos, entre ellos nosotros especialmente hacemos hincapié desde el Patronato Provincial de Turismo en apoyar la gastronomía y, bueno, todo lo que tiene que ver con la observación astronómica, que sabemos que tenemos unos espacios de Starlight fantásticos en nuestra provincia y que son muy demandados por nuestros visitantes. Además, me gustaría destacar, ya que sabéis que además soy, bueno, pues muy aficionada al arte flamenco, que hay un espacio dedicado exclusivamente a este arte universal en esta Feria y que desde aquí le doy, por supuesto, las felicitaciones al alcalde. Estamos hablando de la 19 edición de esta Feria, pero sí es cierto que en concreto viene con, bueno, con más novedades, con mayor presupuesto, con lo cual lo hace todavía más atractivo y con muchísimo cariño el que se ha puesto para que sea lo más atractiva y más entretenida, si cabe. Este año hemos querido aportar, apostar además, como ha dicho Feli y como ha comentado también Narcil, por la promoción y puesta en valor de los recursos turísticos de la comarca de los pedroches y las oportunidades también de cohesión con Córdoba y su provincia. Este proyecto surge como iniciativa municipal con el objetivo o con el propósito de sumar esfuerzos a fin de promover y concienciar sobre las posibilidades de desarrollo turístico que ofrece nuestra comarca. Los que visiten Villanova del Duque durante los días 5, 6, 7, 8 y 9 de junio podrán empaparse de todo aquello que nuestra comarca ofrece. Gente maravillosa, historia, gastronomía, arquitectura, tradiciones, en definitiva potencial turístico, por medio de unas actividades organizadas con mucho mimo y con una dedicación exquisita. Desde cata y muestras gastronómicas hasta talleres para los más pequeños, pasando por tertulias con los más mayores, hablando de su experiencia y diferentes exposiciones, rincones magníficos, rutas teatralizadas, etcétera. Es importante, y creo que hay que hacer hincapié, destacar la idea de volver a los orígenes, de querer recuperar la alegría de un municipio y que todos sus rincones se vistan de actividades, belleza y puesta en valor de lo que representan. Destacar, por supuesto, la labor tanto de la organización como de todo el personal del ayuntamiento en el magnífico papel y en el magnífico trabajo que han desarrollado durante estos meses. Sin más, abrimos las puertas de nuestro pueblo para todos aquellos que quieran empaparse de lo que mejor representa nuestra bella tierra. Queremos contar con vuestra presencia porque seguro que a nadie dejará indiferente. La inaugura, además, se da comienzo al 19 concurso de decoración de fachada, también se da comienzo al concurso de decoración de calles y después, justamente, de la inauguración, se da pie a un proyecto, una idea bastante interesante que es la ruta con historia, viajando un poquito al pasado de Villanueva del Duque. Se inaugura en los rincones típicos y se hace, para culminar el día, una huevada popular en un rincón que va a estar especializado sobre todo en la gastronomía. El jueves ya empiezan las rutas escolares, actividades de multiaventura en el colegio, visitas turísticas por los rincones típicos y el patrimonio monumental de Villanueva del Duque, tallares interactivos en las aulas, relatos de los mayores, visitas turísticas por los rincones típicos, apertura de un rincón. También he destacado este año la idea de abrir un rincón de ambiente infantil, donde se darán meriendas, chucherías, música y mucha diversión. Y se abrirán, además, las exposiciones y museos de Villanueva del Duque. Actuarán, por la colaboración de otros pueblos, coros de Villaralto, actuará también una tuna de Córdoba. Habrá un desfile de moda y complementos, actuará también un grupo famenco, cata de sabores de los pedroches, donde se dará a probar vino de los pedroches, queso de los pedroches y, por supuesto, jamón ibérico de los pedroches. Además, también queremos destacar el maravilloso cielo que tenemos en los pedroches. Habrá durante dos noches observación astronómica y, en fin, durante… Y, bueno, y el jueves también quiero destacar que habrá una serenata a las mozas, también una cosa tradicional de Villanueva del Duque e interpretado por los jóvenes de la localidad. Que el viernes también habrá un videomapping en el que se representará visual y escenificada la historia y la tradición de los pedroches. Gracias. 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 Gracias.